Muy bien amigos, a esta hora de la mañana vamos a tener nuestra interesantísima entrevista luego de ver esta nota que nos precedía sobre cómo sorprendió además nuestro Pisco Sauer, ¿no es cierto? en el rodaje de esta película de Claudia Llosa. Felicidades. Nos acompaña a esta hora de la mañana nuestro invitado, él viene representando la Biblioteca Nacional del Perú y bueno, quisiéramos felicitarlos antes que nada por esta importante donación. Son más de 34 mil libros que se han donado a la biblioteca. Muchas gracias. Efectivamente, Pablo, el historiador Pablo Macera se ha sumado a nuestra campaña Se Buscan Libros Partidos de la Biblioteca Nacional donando su biblioteca personal a nuestra institución que contiene, bueno, no solamente manuscritos de tiempos de la guerra del Pacífico sino además impresos del siglo XIX. Es una colección extraordinaria y nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos que historiadores de su talla estén pensando ya en nuestra institución para ofrecernos lo que al final termina siendo una investigación de toda su vida. Una investigación de toda su vida y también probablemente el señor Ramón Mujica, no lo presenté debidamente, el señor Mujica, de todos porque la Biblioteca Nacional es de todos finalmente, ¿no es cierto? Además aún ahora con este programa que ustedes tienen de mayor apertura, ¿no es cierto? De seguir abriendo las puertas para todo el público, de extender horarios donde por ejemplo en nuestra Biblioteca Nacional no solamente podemos conocer de nuestro acervo literario sino también por ejemplo mucho más que eso, es cultura. Así es. Bueno, además en los próximos meses vamos a lanzar a la Gran Biblioteca Pública de Lima como un centro cultural. En estos momentos, si bien tímidamente, hacemos algunas obras de teatro. Obras de teatro que créanme, los felicito porque debo confesarles a nuestros televidentes que he tenido el placer de ir, inclusive con los niños, podemos llevar a nuestros hijos, hacer de nuestra Biblioteca Nacional del Perú un maravilloso pretexto para ir en familia efectivamente y conocer. Por ejemplo, les voy contando, desde tiempos inmemoriables, hemos hablado un poco de los libros, desde tiempos inmemoriables podemos hablar de nuestra hoja de coca. Eso va a ser motivo, amigos, también de esta interesante entrevista con nuestro invitado especial, el señor Ramón Mujica, ¿no es cierto? Porque se hace prácticamente, voy a mostrarles, ¿qué les parece? Voy a mostrarles el afiche, miren ustedes qué maravilla, ¿verdad? Ahí para que no charole, ¿verdad? Y se llama así, Simposio, la hoja sagrada. Ahí está, la hoja sagrada, usos y abusos, ¿no? Recordemos que en muchas partes del mundo a nuestra hoja de coca, por su carácter, por su naturaleza medicinal, con sus propiedades curativas, la hoja de coca es bastante elogiada, ¿no? Por eso dice claramente usos, pero también hay abusos. Así que de eso se va a tratar este interesantísimo simposio que nos va a mostrar esta mañana a nuestro invitado, el señor Ramón Mujica, que viene a hablarnos muy bien de este evento en la Biblioteca Nacional del Perú. Yo les cuento un poquito más, el 2 de junio, de 9 a 19 horas, el ingreso es completamente libre, así que ya lo sabe, está usted invitado, el 2 de junio, de 9 a 19 horas, en el Auditorio Mario Vargas Llosa, en la Biblioteca Nacional. Ábrelo, por favor, ¿cómo se han venido preparando para esto? ¿Y por qué usos y abusos? Le voy a contar, bueno, definitivamente la Biblioteca Nacional es un territorio académico neutro donde se pueden debatir todos los temas de interés nacional. Y uno de ellos, definitivamente, es el tema de la hoja de coca, que hay, como usted sabe, toda una polémica entre antropólogos, historiadores, y sobre todo por las derivaciones de la cocaína, que son tremendas, ¿no? Bueno, algunos hablan incluso que el influjo del narcotráfico se está metiendo incluso ya en los más altos lugares del Estado, lo cual es algo profundamente preocupante. Pero un poco la mira del seminario es hacer una historia de la hoja de coca. Entonces va a hablar una arqueóloga, Marta Palma, para hablarnos sobre la hoja de coca en el Perú prehispánico. Luego Alejandro Camino nos va a hablar de la hoja de coca en el Perú de Reinal, como la hoja de coca incluso estaba prohibida por la Inquisición, por los extirpadores de idolatrías, porque la coca se asociaba con mitos, con rituales de origen prehispánicos que las autoridades religiosas condenaban. También va a participar el embajador de Bolivia, el embajador Gustavo Gutiérrez, para hablar sobre las políticas actuales del gobierno boliviano frente a los usos medicinales de la hoja de coca. Y va a hablar también Eduardo Gastelumeni, que es presidente de la Sociedad Psicoanalítica Peruana, para demostrar cómo a inicios del siglo XX, Sigmund Freud utilizaba la cocaína, no la hoja de coca, la cocaína para la cura de sus pacientes, que es algo tremendamente polémico, y que después el propio Freud se dio cuenta que era algo muy perjudicial para sus pacientes. Después, Valdomero Cáceres va a hablar de la coca, el cambio de paradigma que se produce a partir de 1980 hasta el año 2015, y Alfonso Zabaleta va a hablar sobre los mitos y las falacias de la hoja de coca. La hoja de coca tiene valores nutricionales, no tiene valores nutricionales, se pueden hacer harina de coca, eso es adictivo, el té de coca, etc. El majecito de coca, que en el invierno... Se utiliza tanto para el mal de altura, y finalmente termina el simposio, nada menos que Carmen Macías, la célebre ex jefa de vida, una mujer tan valiente que erradicó la hoja de coca del Valle del Monzón, y que creo que va a ser una serie de revelaciones muy importantes de su propia experiencia en este proceso tremendo. O sea que si bien va a ser un debate asociado a la hoja de coca, su valor cultural dentro del contexto andino, también vamos a abarcar temas contemporáneos que enriquecen el debate sobre este símbolo nacional. Nacional, eso lo iba a decir ahora. El Perú, principal productor de la hoja de coca, se ha visto eso, digamos que en las cifras que relacionan naturalmente como el insumo para el narcotráfico, ¿no es cierto?, ¿cómo deja la imagen del Perú? Bueno, ese es uno de los temas que se tiene que debatir. Es decir, ¿cuál es la relación entre lo que se cultiva para sus usos tradicionales, que creo que es solamente el 5 o el 10% máximo que se requiere, y todo lo demás en realidad no es para buenos usos, sino para abusos? Y eso es algo que también se tendrá que denunciar y estudiar en su debido momento. Y por eso es que ustedes han denominado la hoja sagrada usos y abusos. Usos y abusos, así son los dos lados de la misma moneda. Se van a ver aquí las dos caras de la moneda. ¿Cuál es el público al que están ustedes dirigiéndose? ¿No es cierto? Y bueno, sabemos que la entrada es gratuita. La entrada es gratuita y esto está dirigido en realidad al público en general, pero por supuesto entre nuestros invitados viene gente especializada, o sea que también se ha dirigido a profesores, alumnos universitarios, y a todas las personas, a todos los ciudadanos de a pie, que estén interesados en participar en esta polémica, porque después van a haber preguntas a los propios expositores, y es una oportunidad de oro para debatir este tema pendiente. Ahora estamos como que en un excelente momento para hablar, por ejemplo, y retomar un poquito el señor Mujica Pinillos. Sí, Pinilla. Pinilla, en relación a esta donación importante, ¿no es cierto?, del reconocido escritor nuestro Pablo Macera, porque se trata de más de 30.000 textos, entre los cuales, por ejemplo, quisiera resaltar algunos, ¿no?, la visión inédita tanto del Virreinato como de la República, que nos da él esta visión con su magistral pluma. Así es. Bueno, Pablo Macera, en un acto de generoso desprendimiento, se ha unido a la campaña Se Buscan Libros Perdidos de la Biblioteca Nacional, que iniciamos el año pasado, donando su propia biblioteca personal, que es algo extraordinario, ¿no? Porque en realidad, todo historiador que construye una biblioteca a lo largo de su vida, esto termina siendo su máximo tesoro, ¿no? Claro que sí. Pero para los que hemos leído a Pablo Macera, y conocemos, digamos, la profundidad de su pensamiento y su gran aporte a lo que es el estudio de la historia y de la antropología, del arte popular... Sobre todo la antropología. ...y de la antropología, va a ser fundamental también conocer cuáles eran los libros que él estaba leyendo, cuáles eran sus referencias, ¿no? Y en cuanto a lo que la biblioteca, digamos, como reconocimiento le ha entregado a él, también entregarle un barallón, ¿qué significa esto? En realidad es un premio que hemos creado para él, especialmente, y que vamos, a partir de ahora, vamos a empezar a entregar a las personas que hacen aportes significativos a la Biblioteca Nacional. Es primera vez que entregamos un barallón contemporáneo, no es un barallón antiguo, pero sí es un barallón de plata, muy fino, que es el símbolo de la mauta en los Andes, ¿no? Y de hecho, en el caso de Pablo Macera... Y el pergamino, además. Y con un pergamino, así dándole el agradecimiento por esa donación tan significativa para nosotros. Claro, pues sí. Ahora, quisiera que usted, como director de la Biblioteca Nacional, se dirija al público de la Evidente esta mañana de 7.3 Noticias, porque nuestra Biblioteca Nacional tiene un nuevo rostro, tiene un nuevo estigma y tiene un nuevo sentimiento con la gente. Por ejemplo, a partir de estas políticas que ustedes manejan hoy, mucha apertura. Por ejemplo, para niños, la cultura, el teatro que aquí se desarrolla. ¿Qué mensaje? Bueno, en realidad, la Biblioteca Nacional cumple un rol social muy importante. Y si bien tenemos la gran Biblioteca Nacional que está en San Borja y que es donde resguardamos los documentos, los libros antiguos, en la gran Biblioteca Pública de Lima tenemos teatro para niños, tenemos clases de lectura y es, por supuesto... Cuentacuentos. Cuentacuentos y todo tipo de actividades para ellos, ¿no? Y todos están cordialmente invitados, sobre todo los fines de semana, que es cuando se dan estas actividades. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por venir a contarnos parte del trabajo que vienen desarrollando ustedes, ¿no es cierto? Y sobre todo resaltar este simposio. La Hoja Sagrada, Usos y Abusos, el 2 de junio es la cita. El día martes es absolutamente gratuito y va a ser un día completo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de conferencias magistrales y de un debate intenso. Ahora, ¿hay que inscribirse, no? ¿Hay que inscribirse a alguna web? ¿Hay que enviar algún correo? ¿Simplemente acercarse? A las 9 de la mañana es el registro de los participantes, pero sí pueden llamar a, digamos, a dar sus nombres para que vayan a registrar, porque el cupo de entrada es limitado. Me imagino, me imagino, que aquí todas las personas... Y se llenan, nuestros eventos se llenan siempre. Tenemos 500 butacas. 500 butacas, muy bien. Muchísimas gracias, pues, que les vaya muy bien en este nuevo evento que está dedicado a nuestra Hoja Ancestral, nuestra Hoja Sagrada de los Incas, podríamos decir. Además, que cuando uno viaja a altura, masticarse una hojita de coca te ayuda en la temperatura, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Eso no tiene que verse como algo, digamos, prohibido, ¿no? Además, son costumes ancestrales, ¿no? Ancestrales nuestras, peruanas. Bueno, bueno, señor ilustre, señor Ramón Mujica Pinilla, director de la Biblioteca Nacional. No, muchísimas gracias por su interés e invitación. Muchas gracias. Gracias por estar esa mañana con nosotros aquí en 7.3 Noticias, la información que necesitan. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más.